Hola familia Elix, soy Emilio y hoy les voy a enseñar cómo se usan las herramientas básicas de un taller de una forma responsable. Para empezar hay que tener bien en claro en la mente que siempre vamos a necesitar dos cosas para la protección. Unos guantes, no es necesario que sean específicamente para el trabajo, pero siempre que tengas unos guantes hay que tratar de usarlos. Y la segunda cosa, lentes. Esto puede variar mucho porque depende del trabajo que hagas va a ser las herramientas de protección que vas a utilizar. Por ejemplo hay veces que también vas a usar un casco, pero es mucho más raro usar un casco que usar unos guantes. Ya que la mayoría de los objetos con los que se trabaja es madera o fierro y a veces tienen algo que te puede cortar o se te puede enterrar, como las astillas. También tenemos esta careta, que es una careta de soldadura electrónica. La diferencia de esta careta y las normales es que cuando tienes este filtro normalmente puesto así, vas a ver oscuro, pero no tanto. La diferencia está en que cuando este filtro recibe una cantidad bastante alta de luz, se va a oscurecer y no te va a dañar los ojos. La primera herramienta que les voy a enseñar es el martillo y la maceta. Este es el martillo. Se caracteriza por tener este arco en donde tú pones el clavo, haces palanca para el lado contrario y se sale el tornillo. Y este pedazo de metal. Con este pedazo le vas a pegar en la cabecilla del tornillo para clavarlo donde quieras. Y esta es la maceta. Es conocida en el bajo mundo como mazo y es caracterizado por ser un cilindro grande de metal, bastante pesado. Para usar cualquiera de estas dos herramientas, siempre, siempre, siempre vas a utilizar guantes. Para no golpearte un dedo o clavarte un clavo. Hay dos formas de clavar un clavo. La primera, que es poco conocida porque es poco práctica, es usar unas pinzas y agarrar el clavo con las pinzas para luego pegarle. Y la más común y la que usa el mundo normalmente es agarrarlo con dedo pulgar e índice y darle el martillazo. La siguiente herramienta que les voy a presentar es el taladro. En este caso no es solo un taladro, también tiene la función de rotomartillo. Para conocer este taladro tienes que aprender sus partes. Aquí está el gatillo que esto te va a dar la energía para que devuelves. Esta palanquita que tiene acá abajo es el modo de izquierda y derecha para que gire para acá, que es el lado correcto para la derecha. Y para el lado izquierdo lo puedes poner para cuando se te atora, pero tienes el taladro dentro. Y acá arriba se encuentra el modo. Esto es la diferencia entre un taladro y un rotomartillo. Ahorita está el modo de rotomartillo. Esto significa que aparte de entrar normal, que esté dando vueltas, va a ser un movimiento de martilleo. Esto nada más lo vas a utilizar cuando estés perforando ladrillo o concreto. Mientras que este lado, que es el de taladro, no va a hacer nada. O sea, lo único que va a hacer es dar vueltas como un buen taladro. Ahora, todos estamos de acuerdo que el taladro no lo hace todo. Aparte, tiene esta. Esta se llama broca. Hay para diferentes cosas. Esta es para concreto y esta es para fierro o madera. Se pueden utilizar las dos para lo mismo. Las diferencias entre las brocas de concreto y las de fierro o madera son que tienen diferente terminación. La diferencia entre una broca de fierro o madera y una de concreto no es el tamaño. Es que la terminación es diferente en las dos. En la broca de concreto la terminación es como de una casita. Es un rectángulo acompañado de un triángulo en la punta. Y la terminación de una broca de fierro o madera es totalmente cónica. Y como ya sabrán, todo en la vida se desgasta. Así que puedes tener una broca rota como esta, que está completamente partida a la mitad. O puedes tener una broca casi solamente desgastada. Que no parece que está completamente bien. La diferencia es que su punta ya no tiene estilo. Para poner una broca en tu taladro necesitas un tornillo. Así se llama la pieza. Lo primero que tienes que hacer es agarrar la broca que quieres. Checar que quepa. La metes hasta que ya quede bien asegurada. Y la aprietas primero con la mano hasta que no se mueva. Primero con la mano. Luego ya con el tornillo. Una vez apretado hasta que ya empiece a dar vueltas cuando le ves. Ya ahora sí vas a necesitar el tornillo. Este está un poco desgastado. Entonces tengo que ponerlo del lado contrario. Porque para que no se vea el tiempo. Voy a hacerles una pequeña demostración. Con la broca de fierro. Y los cubos que me sobraron para mi hermano que desigual. Para saber cómo se usa un taladro. En este caso no podemos usar el rotomartillo. Porque como les dije. El rotomartillo nada más lo vas a usar para concreto. El primer paso que tenemos que hacer. Es hacerle la marca para que pase el taladro. Una vez que acabas de utilizar tus herramientas. Lo ideal es desconectarla de la corriente. Para así poder maniobrarla sin que peligres. Cuando termines de hacer un trabajo. Normalmente siempre va a estar caliente. El lugar donde hayas hecho eso. Sea con un martillo. Cuando golpeas. Tu energía se vuelve una energía térmica. Y eso va a estar caliente. No puede que no sea tan caliente. Como después de usar un taladro. Va a ser mínimo. Pero aún así va a estar caliente. Entonces siempre es recomendado usar guantes. Todo el tiempo. A todas las herramientas siempre le tienes que tener mucho respeto. Porque son peligrosas y puedes ocasionar un accidente. Ahora vamos a subir un poco el nivel. Les voy a presentar la caladora. La caladora es un tipo de motosierra pero muy chiquito. O sea, si lo quieren ver así es un tipo de motosierra muy chiquito. Es esto. Al igual que todas las herramientas tienen su chiste. Tiene una navaja. Que tiene un sentido. No es hacia abajo como todo el mundo pensaría. La caladora se usa hacia arriba. Normalmente no la vas a usar así porque es muy incómodo. La usas en horizontal. Tiene una guía. Que desde ahí como una mira de alguna pistola de pintura o lo que sea que hayan visto. Se usa igual. Ahí ves tu objetivo. Y vas subiendo la herramienta. Acuérdense siempre de tenerla desconectada cuando la estén utilizando. Maniobrando. Sin hacer el trabajo. Y nuestro pedazo de madera quedó cortado completamente como queríamos. Un corte limpio. Bueno, depende de tu pulso mucho. Porque te acuérdate que tienes que tener muy firme la mano. Para no irte y desperdiciar madera o el material que estás usando. Ahora sin duda les voy a enseñar una de las que me costó más trabajo perderle el miedo. Por lo difícil que se ve usarla. Pero en realidad es muy fácil. Esta herramienta se llama esmeril. Es utilizada para lijar a veces si quieres. O para cortar metal. O cualquier cosa. Esto consta de tres partes. La herramienta. El protector. Y el disco. Esto es un agarrador. Pero se puede cambiar de lado. Depende de si eres zurdo o diestro. Por ejemplo, yo soy diestro. Y entonces lo estoy usando del lado izquierdo. Para agarrar la herramienta con el lado. Con la mano derecha. Y tener más estabilidad. Y usarlo de mejor manera. Pero se puede poner acá. De este lado. O acá. Como yo lo uso. Este disco que está puesto ahorita. Aquí en la casa. Normalmente lo utilizamos para sacarle filo a las navajas de la podadora. O cosas así. Pero ahorita les voy a enseñar el disco para cortar metal. Vamos a cortar uno de los tubos. Que están allá. Ahorita. La primera parte que tiene. Es este seguro. Se quita con una llave específica que tiene para esta herramienta. No se puede quitar con cualquier tipo de llave. Ahorita le vamos a poner un disco para cortar metal. Siempre en los discos va a decir de qué es. O la mayoría de veces. Por ejemplo. Este es para metal. Ahí dice en el otro. Mientras que este es para piedra. Hasta al revés. Por el efecto de la cámara. Pero es para piedra. Ahorita vamos a utilizar el de metal. Hay que ponerle el seguro para podersele quitar. Este es el protector. También se quita. Pero necesita una llave Allen. Y ahorita no me acuerdo dónde la puse. Vamos a ponerle el disco. Aquí para ponerle el disco. Hay varias diferencias. Este disco. Tiene esta forma. Y embona perfectamente con esto. Entonces. Para que aquí agarre bien. Necesita estar hacia abajo. Pero en este caso. Es decepción. Porque si lo dejo así. Como no tiene esto. Va a quedar flojo. Entonces. Lo que tiene la estampa. Casi siempre va a ir hacia arriba. En este caso. Sí va hacia arriba. Y ya esto. Como el taladro. Se pone primero con la mano. Una vez que ya no puedas con la mano. Lo aprietas con la llave. Poner seguro. Acuérdense siempre. Esto es para que pueda ponerse. No para que vaya a lastimar o cualquier cosa. Esto es para que se pueda poner bien. Esto es para que se pueda poner bien. Esta herramienta funciona así. Le das para enfrente. Y va extremadamente rápido. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Como habrán notado. Esta es una herramienta bastante intensa. Y vistosa. Podría decir. Y sí. Esta es la que yo le tengo más respeto. Porque las chispas. Como vieron. Se ve como que no es mucha cosa. Pero están un poquito calientes. Y te distraen. Entonces. Si estás. Haciéndolo. Y te espantas. Puedes. Ocasionar. Que se te mueva la herramienta. Y causar un accidente. Hay que tener mucho cuidado. Siempre usar las medidas de precaución. Y estar siempre. A tus siete sentidos. Casi casi. Yo soy Emilio. De segundo. Oyun. Y quiero decir. Muchas gracias. Por haber visto este. Vídeo tutorial. Y ojalá se lo enseñen a sus mil chiquitos. Para que aprendan a tenerle respeto. A las herramientas. Y se interesen. Por crear cosas nuevas. Y cambiar el mundo. Muchas gracias.